Hola que tal jóvenes, bienvenidos nuevamente a Esquemas, vamos a ver la segunda parte del sistema endocrino. En el video pasado habíamos revisado algunas de las hormonas de la hipófisis que son producidas por la propia hipófisis o por el hipotálamo y que son guardadas en la hipófisis. Hoy día vamos a ver otras hormonas, las hormonas de la glándula tiroides y las hormonas del páncreas, porque la de las suprarrenales también ya la hemos revisado en el video anterior. Comenzamos con las hormonas T3 y T4 de la tiroides, también vamos a revisar las hormonas del calcio, que son la calcitonina y la paratormona. Bien, pero vamos primero a tiroides. Esta de la glándula tiroides se encuentra en el cuello, por delante de la tráquea, por debajo del cartílago tiroides, tiene el mismo nombre, pero uno es cartílago y el otro es la glándula. Esta glándula tiroides se encarga de controlar la cantidad de energía que gastas, es como un regulador de cuánta energía quemas. Si tu glándula tiroides está mal regulada, tú puedes quemar mucha energía, en cuyo caso te adelgazas, porque gastas demasiada energía, consumes tus reservas de grasa, te adelgazas. O si está regulada la baja, puedes, al contrario, en vez de quemar mucha energía, quemas poca energía. En ese caso, en vez de adelgazarte, te engordas, porque todo lo que comes se convierte en grasa, no gastas casi nada, no tienes energía. Paras cansados, sonoliento. Eso es lo que hacen las hormonas T3 y T4 de la glándula tiroides. Por lo tanto, la tiroides tiene mucha relación con la cantidad de energía que el cuerpo gasta. Pero, esta tiroides no sabe cuándo tú necesitas más o menos energía, no sabe. Pero, ¿quién sí sabe? El hipotálamo. El hipotálamo se da cuenta cuándo necesitas energía, porque está conectado con el sistema nervioso. Cuando estás enfermo y necesitas energía, el hipotálamo se da cuenta. Cuando estás bajo estrés y necesitas energía, el hipotálamo se da cuenta. Cuando estás haciendo deporte, todo se da cuenta del hipotálamo. Por lo tanto, es el hipotálamo el que tiene que avisarle a la tiroides cuando necesitamos que se acelere el metabolismo o se reduzca. O sea, cuando necesitamos consumir más energía o guardarla. Por lo tanto, este hipotálamo le avisa por medio de la hipófisis. Siempre el hipotálamo trabaja con hipófisis, siempre. Le avisa el hipotálamo, le dice, hipófisis, necesitamos más energía, avísale por favor a tiroides. Y la hipófisis le responde, ah, ya muy bien, no te preocupes, ahorita le aviso. ¿Cómo le avisa ahora hipófisis a tiroides? Entonces, le avisa enviándole una hormona que se llama TSH, que significa hormona que estimula a la tiroides. También le dicen tirotropina. Tiro por tiroides y tropos significa dirigido hacia, dirigido hacia la tiroides. Bien, esta hormona entonces sale de la hipófisis, viaja por la sangre, se va por el sistema portahipofisiario, recorre el sistema circulatorio y finalmente llega acá a los lóbulos de la hipófisis, perdón, de la tiroides, y le dice, tiroides, necesitamos más energía. Entonces, ¿qué hace la tiroides en ese momento cuando escucha eso? Libera sus hormonas que regulan el metabolismo, que son la hormona T3 o triyodotironina, y T4, también llamada tetrayodotironina. Estas hormonas van a viajar por todo el cuerpo, este mecanismo ya es complejo, pero básicamente viajan por el cuerpo y actúan en diferentes órganos, actúan en el cerebro, actúan en los músculos, actúan en la grasa, y lo que hacen estas hormonas es, en general, hacen que el cuerpo comience a aumentar su metabolismo, o sea, comienza a gastar sus reservas, gasta su glucosa, quema su grasa, con eso aumenta el metabolismo y eso hace que tengamos más energía. Por lo tanto, nosotros nos sentimos con mayor cantidad de energía, producimos más calor, consumimos más oxígeno, o sea, respiramos más rápido, y tenemos energía para lo que sea que hayamos necesitado. Puede ser que haya frío, que estemos bajo efectos de frío, a baja de la temperatura, y estas hormonas hacen que mi cuerpo produzca más calor. Puede ser que estemos enfermos y estas hormonas hacen que quememos más grasa para producir más glucosa, para que podamos combatir la enfermedad. Y en fin, sea lo que sea que haya producido la necesidad de energía. ¿Correcto? Esto es lo que hacen entonces las hormonas T3 y T4. Recuerda que si esto se malogra y estas hormonas aumentan, a lo cual se llama hipertiroidismo, vamos a consumir mucha energía. Por lo tanto, nos adelgazamos, gastamos nuestras reservas, y tenemos demasiada energía, flacos e hiperactivos. Por otro lado, si produce poca hormona, si se malogra y produce menos hormona de lo normal, a pesar de que el hipotálamo le dice, oye, produce más hormona, este no hace caso, produce menos hormona, entonces, al contrario, vamos a gastar poca energía. Por más que necesitemos, vamos a gastar poca energía, todo lo vamos a guardar como grasa y nos vamos a engordar. Obesidad mórbida y poca energía. Bien, pasamos a otra hormona ahora. Esto lo hemos visto en el video pasado, cuando hablamos de aldosterona y vasopresina, revísalo por favor, acá lo vamos a pasar rápidamente. Esta es una hormona, la aldosterona, la aldosterona, producida por la suprarrenal. Recuerda que la suprarrenal en su corteza produce tres, cortisol, número uno, la aldosterona, número dos, y los esteroides sexuales, número tres. Pero ahora nos centramos en la aldosterona, cuyo efecto es ayudar a subir la presión arterial y lo hace reteniendo agua y sal. Recuerda que acá el riñón expulsa agua con la orina y lo que hace la aldosterona es que agarra esa agua y le dice, no, no lo vayas a botar esa agua porque me sirve y lo regresa a la sangre. Y al regresar el agua a la sangre, eso ayuda a aumentar la presión arterial y lo hace por medio de la retención de sal. Recuerda que el agua sigue al sodio. La aldosterona retiene el sodio y el agua lo sigue. Bien, ¿cómo sale la aldosterona? Por un proceso complejo que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es así. Cuando te baja la presión, el que se da cuenta de eso, primero es el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso trata de regular la presión por medio del bulbo raquídeo. Pero si la presión continúa baja, se mantiene baja en el tiempo, entonces el que se da cuenta es el riñón. Y cuando el riñón se da cuenta que la presión ha bajado, dice el riñón allá. Ahorita le aviso a la glándula suprarrenal que tengo encima. Está ahí sentadita encima del riñón. ¿Y cómo le avisa? Por medio de un sistema hormonal de varias llaves. Tiene varias llaves este sistema, que se llama renina-angiotensina-aldosterona, como mecanismo de control. A veces esto se sale de control y la presión te sube, y eso causa la hipertensión arterial. Por eso los medicamentos para la hipertensión actúan bloqueando este sistema. Por ejemplo, en el april, bloquea aquí a la enzima convertidora. Los sartán-bal-sartán también actúan en este sistema. Bueno, regresando al punto. Una vez que la presión baja, el riñón produce renina y lo envía a la sangre. ¿Por qué lo envía a la sangre? Porque aquí en la sangre hay una sustancia llamada angiotensinógeno producida por el hígado, que está ahí en tu sangre dando vueltas por si acaso en algún momento te vaya a bajar la presión. Como te bajó la presión, ahora lo vamos a utilizar. Cuando viene la renina, esta renina convierte al angiotensinógeno, lo convierte en otra molécula, le corta un pedazo y lo convierte en una molécula llamada angiotensina 1, que todavía no es muy activa. Tenemos que volver una segunda llave. Esa segunda llave está en el pulmón. Te hablé un poquito de esto en el video pasado. En el pulmón está la ECA, enzima convertidora de la angiotensina, que le vuelve a cortar otro pedacito y con eso lo terminamos de activar. Se convierte en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 te sube la presión, te cierra las arterias y te ayuda a subir la presión. Recuerda que tenemos la presión baja. Y además le pide ayuda a la suprarrenal. Se va a la corteza suprarrenal y le dice, corteza, necesito ayuda, envíame tu aldosterona y sale la aldosterona. Y la aldosterona hace lo que ya te dije, retiene agua, con lo cual metemos más agua en las arterias que además están siendo apretadas por la angiotensina y eso hace que la presión suba. Por lo tanto, es una hormona que ayuda a regular la presión arterial cuando esta está descendida, cuando tenemos hipotensión. Y seguimos ahora con, me parece, con las así. Vamos con la glucosa. La glucosa, vamos a poner todo de una vez acá. La glucosa es producida por el páncreas. Acá tenemos el páncreas. El páncreas produce dos hormonas, la insulina y el glucagón. Para que lo entienda sencillo, nosotros tenemos un almacén de glucosa que es el hígado. Este es nuestro reservorio de glucosa. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, entra glucosa en nuestra sangre. Esta glucosa la utiliza mi cuerpo, la utilizan mis células para producir energía. Es su comida de las células. Pero para que esta glucosa pueda ser utilizada por las células, necesitamos un permiso. Ese permiso es la insulina. La insulina hace que la glucosa, míralo acá, que la glucosa pueda meterse a las células. Y lo que sobra se mete al hígado. Lo que sobra. Y el hígado guarda la glucosa. Eso lo hace la insulina. Entonces, ahora sí, esto funciona de esta manera. Presta mucha atención. Cuando la cantidad de glucosa que tú tienes en tu sangre disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la insulina lo está metiendo al hígado y se lo están comiendo tus células. Por eso disminuye. Disminuye hasta un nivel de 70. Porque lo normal es de 70 hasta 110. Va bajando, va bajando. En ese momento que ya bajó mucho, ahí tú sientes hambre. Te da hambre. Cuando tú tienes hambre, ¿qué significa? Que tu glucosa ya bajó. ¿Por qué bajó? Porque ya se lo comieron tus células y porque lo has guardado en tu hígado. Entonces, en ese momento tú vas a comer. Y al comer, ¿qué estás haciendo? Estás metiendo más glucosa a tu sangre. Esa glucosa que está en tu sangre hace que la medida de 70, que era inicialmente, comience a subir. Porque estás metiendo glucosa. Entonces ahora la glucosa de tu sangre ya va a ser 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Y estás en hiperglicemia. Y hay mucha glucosa. En 140, ahí el páncreas dice, un momento, hay mucha glucosa en la sangre. ¿Cómo se da cuenta? Porque el páncreas recibe sangre, pues, ¿no? Por eso se da cuenta. Entonces dice, voy a meter esta glucosa a mis células y a mi hígado. Y ahí es donde manda a su insulina. Y la insulina hace lo que ya te acabo de decir. Coge esa glucosa y lo mete a tus células para que coman y lo que sobra a tu hígado para que lo guarde. Y por eso tu glucosa va bajando, va bajando, otra vez va bajando porque se está consumiendo. Y cuando llega a 70, otra vez te da hambre y se repite el proceso. Así funciona la insulina. Es una hormona que guarda glucosa. El diabético, precisamente, tiene problemas con esta insulina. No funciona. No tiene insulina o no le funciona. Por eso es que la glucosa no se mete a sus células. Por eso siempre tiene hambre. Porque por más que come, esa glucosa no llega a sus células y por eso es que es como si no comieran sus células. Y además tiene la sangre dulce porque toda glucosa se acumula dentro de su sangre. Por eso sangre dulce le dicen diabetes mellitus significa sabor a miel. Y diabetes hace alusión a flujo urinario porque antes probaban la orina del paciente a ver si tenía sabor a miel y por eso le decían la diabetes mellitus, la enfermedad con la orina sabor a miel. Pero volvamos al tema. Ahora, la otra hormona que sale del páncreas es el glucagón que lo vamos a poner por acá. Lo ponemos todo de una vez. Acá esta vez glucagón. Este glucagón funciona cuando por algún motivo tú ya no puedes comer. Por algún motivo tu glucosa, aunque está en 70, tú tienes hambre pero ya no comes. Estás haciendo ayuno por ejemplo. Si está en 70 de glucosa, tú tienes hambre y no comes, ya no entra glucosa a tu sangre. Entonces tus células ya no tienen que comer. Y eso no sería problema, ¿no? Te harían de hambre. Pero el problema es que tú tienes una célula que si no come, tú te mueres. Esas células son las neuronas. Si tú no le metes glucosa a tus neuronas, tú te vas a morir. Y entonces las neuronas no se pueden quedar sin glucosa. Cuando tú llegas a 70 y no comes, te puedes morir. Pero tú sabes que cuando estás con hambre, puedes estar 3, 4, 5, 6 horas con hambre y no te mueres. ¿Por qué no te mueres entonces si se supone que ya llegaste al límite? ¿Te acuerdas que habías guardado glucosa en el hígado? Esa glucosa que guardaste en el hígado es la que empieza a salir. ¿Quién lo saca? El páncreas. El páncreas se da cuenta otra vez que la glucosa está muy baja. Dice 70 de glucosa, está muy bajo. ¿Por qué no come este sujeto? Seguro que por algún motivo no está comiendo. De repente está en ayuno, se quedó sin plata, está mirando el kiosco y no tiene para comer. ¿Qué sé yo? Entonces yo voy a, en este momento, voy a sacar mi reserva del hígado. Hígado, saca tu reserva de glucosa. ¿Cómo le avisa? Envía su otra hormona llamada glucagón. El hígado recibe el glucagón y comienza a liberar todo lo que había guardado. Y esa glucosa sale para darle de comer a las células hasta que tú puedas comer. Y si no comes, si no comes, se acaba la glucosa de tu hígado y comienzas a utilizar tu grasa y te adelgazas. Y si aún así no comes, se acaba la grasa de tu cuerpo y comienzas a utilizar tus proteínas. Y con eso lo convertimos en glucosa y te sigamos dando. Ya si se acaban tus proteínas, te quedas hueso y pellejo, ya pues falleces por inanición y desnutrición grave. Pero cuando el hígado saca su glucosa, pues saca la cantidad justa para mantener al cuerpo. La glucosa permanece baja, pero en este límite. Hay otras hormonas que lo sacan de golpe, como el cortisol, que lo saca toditita la glucosa de golpe para que tengas bastante energía para salir corriendo. Y estas son las dos hormonas que controlan tu glucosa. La insulina que mete glucosa al hígado y a tus células y el glucagón que cuando no hay que comer, saca glucosa. También se activa cuando estás enfermo y necesitas mayor glucosa de lo normal. Bien, ahora pasamos a las hormonas del calcio, que son la calcitonina y la paratormona. La calcitonina producida por la glándula tiroides, que hemos visto que produce T3 y T4, también produce otra más que tiene que ver con el calcio, calcitonina. Y la paratormona producida por cuatro pequeñas glándulas que están en la parte de atrás de la tiroides, que se llaman las glándulas paratiroideas. O la paratiroides le dicen en general a las cuatro. Estas cuatro paratiroides producen la hormona de la paratiroides, la paratormona, hormona de la paratiroides, paratormona. Ahora, ¿para qué sirven estas dos hormonas? Las controlan el calcio. Esto es parecido a lo que hemos visto acá con la glucosa, que la insulina mete glucosa al hígado y que el glucagón saca cuando necesitamos. Lo mismo, pero con calcio. Solo que con el calcio ya no lo guardamos en el hígado, lo guardamos en el hueso. Cuando tú ingieres calcio, acá está el intestino, no se nota, pero este es intestino. Estás comiendo calcio, grandes cantidades, ese calcio entra a tu sangre y tu tiroides se da cuenta. Dice, hay mucho calcio. Voy a guardar ese calcio en el hueso. Entonces manda su calcitonina y la calcitonina toma ese calcio y lo mete a los huesos. Acá dice vitamina D porque la vitamina D también influye en todos estos movimientos del calcio. Pero nosotros revisaremos solamente estas dos. Entonces el calcio se mete al hueso gracias a la ayuda de la vitamina D y a los osteoblastos que están ahí. Y el hueso se calcifica, almacena calcio. Si hay mucho calcio en la sangre, además de que lo está metiendo el hueso, entonces la calcitonina se encarga de que lo botemos con el riñón y comenzamos a botar el exceso de calcio que tenemos en la sangre. Por eso es que a veces cuando comes mucho calcio se pueden formar piedras aquí en tu riñón. Y por el contrario, cuando tú necesitas calcio, ¿por qué necesitas calcio? Porque de repente te has embarazado, tienes un bebito y el bebito te consume calcio. Entonces tu sangre se queda sin calcio y necesitas más. En ese momento viene la paratormona. La paratiroides dice, necesitamos calcio, lo manda a su paratormona, la paratormona se va al hueso, le dice, oye amigo hueso, necesito que liberes el calcio que has guardado. Y el hueso libera su calcio para lo que sea que necesites. Puede ser que de repente te has fracturado un hueso distante, un hueso en la pierna, entonces los huesos del resto de tu cuerpo liberan calcio para ayudar a curar a esa fractura. Por acá creo que, si acá está, ingieres los alimentos ricos en calcio, el calcio está en tu intestino, pasa a tu sangre, cuando pasa a tu sangre, tu tiroides se da cuenta que tienes mucho calcio en tu sangre, aumenta tu calcemia, y manda su hormona calcitonina, que coge ese calcio y lo mete a tu hueso. Y el exceso lo bota al riñón. Y por otro lado, cuando tú tienes poco calcio en tu sangre, en ese momento comenzamos a sacar el calcio que guardamos en el hueso, por medio de la hormona llamada paratormona. Y además la paratormona se va al riñón y le dice, ya no botes calcio, necesito ese calcio, no lo botes. Entonces se acumula el calcio en tu sangre. Eso hemos visto que funciona, por ejemplo, cuando hay una fractura o cuando hay un embarazo. Bien, y pasamos a... Ah, no, eso es todo. Bien, hemos terminado entonces las hormonas del día de hoy para complementar las hormonas de la clase anterior. Dale una revisada nuevamente, toma nota, cuáles son los nombres, los estímulos para que salgan, los efectos que ocasionan y los órganos donde actúan. Gracias por ver el video y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir hablando un poco más sobre anatomía y fisiología.